Hola a todos, este vídeo está dedicado al circuito integrado LM317, en concreto al tema de el puente que colocamos en la patilla de ajuste. El 317 es uno de los circuitos integrados de reguladores de tensión más antiguos que hay, es de los primeros que salieron, es de 1970, por lo tanto ya prácticamente tiene 49 años, y nada, la particularidad que tiene el puente en el potenciómetro es que es aconsejable en algunos esquemas lo pone un tanto difuso, indica en los laterales, aparentemente no se sabe donde se tiene que colocar el puente, pues bien, el puente vamos a ver que debemos colocarlo en el terminal negativo y a la patilla central puenteada con la patilla que va al terminal negativo. Si no colocamos este puente, sino que alimentamos directamente el terminal de ajuste, el central, a negativo, hay mayor riesgo de que se pueda quemar el circuito integrado o que podamos dañar con mayor facilidad el LM317, en caso de algún pequeño problema o algún fallo que tengamos. Por lo tanto, lo dicho, vamos a ver el tema del puente en este vídeo. He colocado el puente en una patilla, he montado un pequeño circuito, en este caso básico, solamente con el LM317, su resistencia de protección de ajuste de 220 ohmios, medio vatio o un vatio, que va entre el terminal de ajuste, que sería el del lado izquierdo, y el terminal de salida. Y a su vez tengo montado el potenciómetro con el puente que hemos hablado, un potenciómetro de 5K ohmios, 5 mil ohmios. Uno de sus terminales, el izquierdo, va a la entrada negativa y el otro terminal va a la patilla de ajuste. Pues bien, he colocado el puente en un punto. ¿Qué es lo que sucede? Si hemos colocado mal el puente, cuando nosotros vayamos a dar regulación, es decir, cuando vayamos a dar salida regulada, tal como veis, el voltaje nos va a funcionar a la inversa, nos va a funcionar al revés. Lo normal es que cuando nosotros giramos un potenciómetro al lado derecha, aumentamos, damos volumen, aumentamos voltaje. Pues en este caso ya veis que está funcionando completamente al revés. Lo giro a la izquierda y veis que el voltaje aumenta. Por lo tanto tenemos colocado el puente donde no debemos, lo tenemos al revés. Desconecto el circuito y vamos a cambiar el puente, que sencillamente para que nos funcione el circuito adecuadamente, quito el puente del lado donde lo tenemos ahora, giro el mismo, y lo vamos a soldar en la otra patilla. Le daremos un pequeño punto de soldadura y veremos ahora como la regulación de tensión funciona adecuadamente. Por lo tanto tenemos el potenciómetro girado completamente al lado izquierdo, conectamos y ahora sí, girado al lado izquierdo completamente tenemos 1,24 voltios, en el momento que giramos al lado derecho el voltaje aumenta. Por lo tanto queda como el estándar de cualquier fuente de alimentación regulada. En este caso, como la batería solamente es de 12 voltios, pues podemos regular la tensión de salida a un voltaje el mismo de la batería o ligeramente inferior. Lo suyo es que sea ligeramente inferior el voltaje que tenemos en la batería. Es una batería de 12, regulamos a 11,49. Pues nada, ya habéis visto el tema del puente del potenciómetro, la importancia que tiene, y en caso alguno me lo consultáis, es que giro el potenciómetro y me funciona al revés. En lugar de aumentar voltaje me lo disminuye. Pues ya sabéis que el puente lo habéis situado erróneamente. Tenéis que llevar un terminal al negativo, al lado izquierdo del potenciómetro, y el otro terminal al centro. Ya sabemos que entre izquierda y derecha tenemos la máxima resistencia del potenciómetro, el terminal de ajuste es el terminal central. Pues nada, espero que os sirva de ayuda. Declaración, el tema del puente del potenciómetro. Un saludo para todos.